Buenos días, alumnos. Buenos días. ¿Cómo están, niños y niñas? Espero que después de una semana de vacaciones estén listos para seguir aprendiendo en estas dos semanas que nos quedan para terminar el segundo bimestre. Muy bien, soy la profesora Cecilia Pozo Madrid y estoy a cargo del área de personal social. Muy bien, vamos a ver, vamos a continuar con nuestra historia y esta vez vamos a ver el virreinato y la emancipación, dos etapas muy importantes en el Perú para lograr nuestra independencia. Muy bien, vamos a ver cuál es el propósito de la clase. El propósito es conocer la etapa del virreinato y a los primeros gestores de nuestra independencia. Muy bien, empecemos con el virreinato. Si se dan cuenta aquí, todo el territorio que ocupaba el Perú, el virreinato del Perú. Esto es América del Sur y todo esto era el territorio del Perú. Ocupaba prácticamente toda América del Sur. Muy bien, el virreinato del Perú duró aproximadamente unos 300 años. Durante esos años nos gobernaron 40 virreyes. El virrey era el representante del rey de España. El primer virrey aquí en el Perú fue Blasco Núñez de Vélez y el último virrey José de la Cerda. Vamos a ver qué más cambios hubieron en el virreinato. El Tahuantinsuyo pasó a formar parte de España y se le cambió el nombre de Virreinato del Perú. Y la capital que en el Tahuantinsuyo era el Cusco ahora pasó a ser la ciudad de Lima. El idioma ya se oficializó, el castellano. Y se empezó a enseñar la religión católica y la Biblia que trajeron los españoles. Muy bien, aquí tenemos una figura del virrey. Así es como se vestía el virrey. Y era, ya saben, el representante del rey de España. Muy bien, ¿qué otros cambios hubieron? Durante el virreinato hubieron tres grupos étnicos o clases que se diferenciaban mucho. Eran los españoles, eran los indígenas y los negros. Los negros eran traídos de África como esclavos y vendidos acá. Los indígenas eran nuestro pueblo, los indios. Y los españoles, bueno, los que llegaron de España. Pero entre españoles e indios había también una clase, que eran los criollos y los mestizos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido aquí en el Perú y tenían privilegio de español. Mientras que los mestizos eran los hijos de los españoles con los indígenas. Es decir, si se casaba un español con un indígena, su hijo era un mestizo. Durante esta etapa del virreinato, los indígenas sufrieron mucho. Hubieron muchos abusos, maltratos, humillaciones. Los hacían trabajar largas horas de trabajo en las minas para sacar todo el oro que había. Obviamente, llevárselo a España. Les pagaban muy poco. Y encima que les pagaban muy poco, ellos tenían que pagar impuestos a la corona española. Entonces, tantos años de abuso, los peruanos empezaron a rebelarse. Empezaron a denunciar los maltratos. Y ahí es donde empieza la etapa de la emancipación. En la emancipación hubo muchos peruanos valientes que se rebelaron contra la corona española. Uno de ellos, muy nombrado, es José Gabriel Condorcánqui. José Gabriel Condorcánqui era un mestizo. Es decir, su papá fue español y su mamá era indígena. Y él, por tener sangre indígena, no le gustaban los abusos que cometían los españoles porque también era su pueblo. Entonces, él se rebeló. Pero, ¿por qué también se le llama Tupac Amaru II? Él descendía del último Inca. El último Inca fue Tupac Amaru I. Entonces, como él descendía de él, se puso el nombre de Tupac Amaru II. Y, aunque fue derrotado en su rebelión, en Tinta, en noviembre, él fue derrotado y después fue muerto, asesinado. Entonces, ¿cómo fue asesinado? Miremos aquí la figura. Fue de las cuatro extremidades. Fue jalada cada extremidad por un caballo para descuartizarlo. El virrey lo hizo en la plaza pública con el objetivo de que los demás peruanos, que se quisieran rebelar, no lo hicieran porque terminarían así. Pero, José Gabriel Condorcán, Tupac Amaru, él encabezó la rebelión más grande que hubo para la emancipación. Por eso siempre se le menciona. Hubieron muchos antes de él y después de él. Y el sacrificio de Tupac Amaru II fue ejemplo para otros peruanos. No se amilanaron, no se acobardaron. Al contrario, siguieron su ejemplo y se siguieron sublevando. La emancipación más o menos empieza en 1780. Y de ahí duró también muchos años hasta que llegó la independencia. Pero no solamente fue Gabriel Condorcán, sino también hubieron más peruanos. Tenemos a José Olaya, que fue pescador. Él llevaba mensajes de los patriotas. Los llevaba por mal y prefería comerse las cartas antes de que caiga en mano de los españoles. Otros peruanos también tenemos Francisco de Sela. Y la rebelión no fue solo con armas y con un ejército en contra de los españoles. También hubieron peruanos que a través de sus escritos también denunciaban los abusos de los españoles. Denunciaban todo en un periódico, mediante cartas o en las revistas de aquel entonces, donde se ponían a escribir innumerables abusos de los españoles. Tenemos a muchos más. Tenemos a Mariana Melgar, Hipólito Nanue. Entre las mujeres también que participaron en la rebelión, tenemos a Micaela Bastidas, que fue esposa de Tupac Amaru II. Otra mujer también que siempre se nombra es María Parado de Bellino. Todos estos peruanos lograron o quisieron llegar a una independencia del Perú para ellos mismos ser los gobernantes y no depender de España. Así que esta historia continuará la próxima semana para ver cómo terminó la independencia. ¿Quién fue el primer presidente del Perú? Eso lo veremos la próxima semana que ya llegamos a la etapa de la independencia. Muy bien chicos, hasta ahorita, así tiene, hasta ahí, hasta aquí, así va su línea de tiempo. Recuerden, la pre-Inca de las culturas, Chavín, Paracas, Mochica, cada uno en su tiempo. Después sigue el Imperio Inca, con el Tahuantinsuyo, el dios Sol, el quechua que hablaban, y las tres normas del Tahuantinsuyo. La conquista, la llegada de los españoles, que más o menos empieza en 1532. La conquista duró 10 años, hasta que se estableció ya el Virreinato en 1542. De ahí sigue la Emancipación, que como hemos visto, más o menos empieza en 1780. Ya, espero que lo hayan, que lo hayan entendido. Y hasta aquí tiene que ir su línea de tiempo. La próxima semana terminamos, con la última etapa, y podrán exponer su línea de tiempo. Muy bien chicos, nos seguimos cuidando, hay que seguir las recomendaciones. Los niños no pueden salir de casa, si queremos ir a visitar a la abuelita, al tío, no podemos. Por ahora, no podemos. Así que, seguimos estudiando en casa. Todo por nosotros mismos. Hay que cuidar a nosotros, cuidar a nuestras familias. Y papito y mamita, que también se cuiden. Distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado continuo de las manos. Muy bien, fue un gusto. Así que, los veo hasta la próxima semana. Chao. La máscara. Chao. 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 Chao.